¿Qué tal? Feliz inicio de semana, les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con el resumen de las noticias. El uso y aplicaciones de tecnología en labores de seguridad en Tamaulipas permitió a la octava zona militar detectar e incautar un arsenal de armas de alto poder. Miles de cartuchos y equipo táctico en el puesto de control conocido como la coma. El cargamento se encontraba oculto en compartimientos especiales diseñados en una cañoneta con placas de Texas que tenía como destino el estado de Aguascalientes. Continuando con la información, la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja en un proyecto académico que permitirá incorporar tres nuevas carreras en Reynosa. Así lo dio a conocer el rector de la máxima casa de estudios, José Andrés Suárez Fernández. El rector dijo que el agua permanece atenta a las necesidades que se presenten en materia de educación, por lo que han logrado determinar que en el caso de Reynosa son necesarias por lo menos tres carreras, que son contabilidad y contaduría, ciencias de la salud y odontología. Agregó que los proyectos para la implementación de estas nuevas carreras se encuentran ya muy avanzados. Y en otras noticias, en la Copa Tamp Golf con Causa, celebrada este fin de semana en las instalaciones del Club Campestre en Tampico, participaron 220 golfistas tamaulipecos organizados en 44 equipos provenientes de Nebolaredo, Reynosa, Río Bravo, Victoria, El Mante y la zona con Urbada Sur, cuyas aportaciones permitieron acumular una bolsa de más de 10 millones de pesos a beneficio de menores en condiciones de orfandad. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidieron la ceremonia de premiación donde el equipo conformado por Marín Martínez, Javier Moreno, Leonardo y Edmundo Zamudio y Carlos Acosta, resultó el ganado del primer lugar. Y en otras noticias, ayer un hecho lamentable estremeció a la sociedad del mundo deportivo y es que un aficionado de tigres fue atacado por fans derrayados en una riña al norponiente de Monterrey. Los hechos ocurrieron cuando las porjas de ambos equipos se encontraron en la calle iniciando una pelea campal. Luego de esto, un automovilista se lanzó contra los sujetos que se echaron a correr, quedando rezagado al aficionado, el cual fue brutalmente agredido por varios hombres. Su estado de salud se reporta como grave, en tanto las autoridades buscan dar con los responsables. Y en noticias de la farándula, ayer por la tarde la agrupación Playa Lingo estuvo en Reynosa delitando a sus fans con sus grandes éxitos, además de su nuevo material titulado Universo Amor. La estación de radio extrema 95.13 FM fue quien hizo posible este gran evento. Eso es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.